Hoy es otro día de exploración en Nagasaki. A pesar del pronóstico lluvioso, decido tomar la línea número 1 del tranvía hasta la última parada en el barrio chino. De allí me voy caminando hacia el templo Sofukuji. Este es un templo budista zen que fue edificado por el monje chino Chaon Yang en el 1629. Como templo familiar de los chinos originarios de la provincia de Fujian, que eran residentes en Nagasaki. La entrada cuesta 300 yenes y el lugar según lo que vi no es muy visitado. Habían escasas personas caminando alrededor. Dos de sus edificios han sido designados Tesoros Nacionales de Japón. Y la puerta roja de la entrada y otras estructuras en los recintos son raros ejemplos de la arquitectura del sur de la China durante la dinastía Ming. En el vestíbulo principal hay una estatua perteneciente a la divinidad del mar, llamada Maso. En los terrenos hay una gran caldera hecha por el sacerdote Kiahai para cocinar avena para la gente que moría de hambre durante la hambruna de 1681. Del 26 al 28 de julio se celebra el festival del PON Chino, al cual asisten residentes chinos de todo Japón que participan en el culto de sus ancestros. Al igual que las iglesias católicas en la antigüedad, estos templos casi siempre están rodeados de cementerios, donde se ven tumbas muy bien ornamentadas y hasta recientes. Bueno, de esta manera terminé mi visita al templo y seguí caminando por el barrio chino, donde más adelante me encontré otro templo en lo alto de una colina, con una gran escalinata. Decidí subir por el hecho de ejercitar mis piernas. En este barrio hay varios templos y en todos ellos vi árboles de cherry que todavía no estaban florecidos completamente. De hecho estaban solamente comenzando. Ahora me dirijo al templo Kofokuyi, al pie del monte Kazagashira. Kofokuyi fue el primer templo de Obakusen en Japón. Sus orígenes datan alrededor del 1620, cuando mercaderes de la dinastía china Ming empezaron a llegar a Nagasaki. Y un monje chino estableció un santuario para rezar por la seguridad durante los peligrosos viajes por mar. Durante el periodo de prohibición del cristianismo, los residentes chinos que eran sospechosos de seguir la doctrina cristiana, fundaron templos como estos para demostrar su lealtad a la fe budista. Kofokuyi fue dirigido por maestros Zen, tales como Mokuso Nioho, el segundo abad quien construyó el puente de los Antiohbos y el primer puente de piedra del Japón. También Iksu Sunen, el tercer abad quien introdujo un nuevo estilo de pintura china en Japón. Los monjes chinos dejaron de viajar a Nagasaki a mediados del siglo XVIII y después del noveno abad Jiguan hasta el abad XXXII que es el actual, todos han nacido en Japón. Afortunadamente, buena parte de Kofokuyi consiguió escapar de los daños de la bomba atómica del 1945 y hoy día es aún posible saborear en él la atmósfera de los antiguos templos chinos. ¡Gracias!